Dice, te da dos PAS ¿Vale? Y uno tiene PAS igual a 1 Y uno tiene PAS igual a 1, como es el dios Dice ¿Cuál es más ácida? Esta, ¿no? Dice, con una dedos más ácida para que el caso de las 12 es aquí En todo La molaridad, que es la concentración Es el número de moles partido del volumen Entonces yo quiero calcular el volumen Que sería el número de moles partido la concentración ¿Puedo sacar la concentración? Sí, porque lo sacabé antes En el anterior me da que la concentración No, no, en el equilibrio Es alfa 1 por alfa Que es 0,03 El PH de esta Tiene que ser de esta Tiene que ser 1 ¿Y el número de moles que es? C por alfa O dice que la concentración es 0,1 Y alfa e Alfa e 0,03 No, aquí es la molaridad por el volumen Es decir, la molaridad nueva La concentración nueva Alfa e 0,1 Por el volumen Antiguo Queda 50 mililitros Pero es que la molaridad Tú la has cogido del HCM ¿Y el volumen de la otra? Sí, claro Porque te piden para que sea igual que la otra Para que tenga 1 O sea que la concentración sea 0,1 Para que sea 0,1 Para que sea 0,1 Para que sea 0,1 Con el volumen antiguo Te lo voy a echar 0,034 litros Entonces Si el volumen nuevo tiene que ser Ya no tenía 50 mililitros Me va a dar 0,334 litros Que son Lo que hay que echarle para que la concentración Para que la energía sea igual Pero, ¿ha hecho esto o menos que esto? Ah, 0,0 0,0 0,0 mililitros De que había antes Te la perdí a copiar